25.000 programas como este ha editado el Ayuntamiento de Marbella para dar a conocer las 236 actividades que se desarrollarán en la localidad en el periodo navideño. Este jueves se han inaugurado las casas de Papá Noel y el alumbrado tanto en San Pedro como en Marbella, dando así el pistoletazo de salida a las fiestas más entrañables del año. Un programa completo, un programa muy participativo, un programa donde muchas personas han tenido algo que ver. Hemos intentado consensuar todo de cada una de las actividades y por dar un dato, un dato atractivo, un dato importante, un dato de la participación que ha tenido este programa, en este programa se presentan más de 236 actividades divididas entre los nueve distritos de nuestro municipio. El programa va dirigido especialmente a los más pequeños, que son en definitiva quienes más disfrutan de la Navidad. Y este programa se ha destinado en su gran mayoría a que la infinidad de actividades que hay aquí vayan dirigidas a ello. Y es que han sido 15 fiestas infantiles, que además mañana tenemos la primera, las que se van a realizar en todo el municipio, para que los más pequeñitos tengan lugares donde divertirse de manera gratuita y de manera que la Navidad para ellos sea lo que tiene que ser. Una fecha entrañable, una fecha... Gracias. Gracias.